Hoy os traemos una lista con las 7 mejores películas de Arnold Schwarzenegger. El actor austriaco, ganador de Mr. Olympia, conocido también por haber sido el gobernador de California y que a nosotros nos encanta, que es uno de los mitos del cine de acción y que para muchos no es un gran actor, por lo menos por la parte de la crítica. Es cierto que tiene algunas pelis bastante malas, como Ejecutor, Los gemelos golpean dos veces o esa donde se queda embarazado, Junior. Pero bueno, aquí van sus 7 mejores películas. En el séptimo empezamos con Perseguido, Running Man, una película de 1977 basada en la novela de Stephen King. Hay un futuro distópico donde un programa de gran audiencia en la televisión se basa en que los concursantes tienen que escapar de un montón de sádicos cazadores en un plató que no es otra cosa que en Los Ángeles. En este caso Arnold le da vida a Ben Richards, un antiguo policía acusado y condenado. Se logra escapar de la cárcel, pero al final tiene que acabar pagando su deuda con la sociedad en dicho programa. ¿Logrará escapar? Sabiendo cómo es Schwarzenegger, seguramente sí, pero de todas formas os invito a descubrirlo. El sexto es El último gran héroe. Una película de 1993, bastante regular, la verdad. La crítica tampoco es que la alabara, pero es una película muy entretenida. El actor interpreta a Jack Slater, un personaje ficticio donde muestra todo lo que es capaz de hacer Schwarzenegger. Vamos, un héroe de acción, Danny Madigan, interpretado por Austin O'Brien. Consigue meterse en una película a través de una entrada de cine mágica que perteneció a Houdini, sí, el mago. En este caso, tanto Danny como Jack vuelven a la vida real para acabar salvando al verdadero Schwarzenegger. Y no os decimos mucho más. Como anécdota, comentar que en una escena en la que Danny Jack entra en un videoclub para que él pueda ver sus pelis, hay un cartel en el que está Terminator 2, pero aquí, en este universo, está interpretada por Sylvester Stallone. En el quinto puesto tenemos Mentiras arriesgadas. Quizás más conocida por la actriz que por el actor, pero sí, aquí Schwarzenegger tiene un papel muy interesante. Una cinta de 1994, que es la tercera y la última película que hizo el actor con James Cameron. En este caso, Arnold interpreta a Harry Tasker, un espía del gobierno que tiene una doble vida. Su mujer, Jamie Lee Curtis, cuyo personaje es Helen Tasker, descubre su verdadera identidad. Se ve obligada a acompañarlo en la lucha contra algunos terroristas. Una cosa un poquito extraña. En el cuarto puesto tenemos Depredador. Predator, de 1987. Con una de las frases más míticas del cine de acción de los 80. Así aparece en esta película de John McTiernan, donde Schwarzenegger interpreta a Dutch, un militar que trabaja para la CIA. Sí, hay mucho militar, mucho espía, evidentemente. Pelis de acción es lo que toca. Aquí viaja a Guatemala para rescatar a unos pilotos de la guerrilla. Pero cuando llega allí se da cuenta de que la amenaza no tiene nada que ver con esto, sino que es algo mucho peor. Arnold hace de todo y al final no vamos a contar nada más. Aquí, como curiosidad, contar que Jean-Claude McTiernan iba a interpretar a Predator, pero abandonó el rodaje por diversos problemas con el director y los productores. Antes de llegar al podio, aquí queremos hacer una mención. Y es que os vamos a hablar de Comando. Sí, es mala. Muy mala. Seguramente una de las pelis más recordadas, pero también una de las más criticadas. Aquí Schwarzenegger interpreta al mayor John Matrix, un boina verde que intenta rescatar a su hija secuestrada por un dictador sudamericano. Para ello acabará él solo con medio ejército o algo más. Es una de las películas con más muertes de la historia del cine. Hay que comentar que gracias al éxito de esta taquilla, la Fox quiso hacer una secuela. Y al final, este John Matrix acabó transformándose en John McClane. No sé si os suena. En este caso hay pequeños cambios respecto a la trama original, pero sí. Tenemos que dar las gracias a que en esta peli tan mala tenemos Jungla de Cristal, interpretada por Bruce Willis. Así que, bueno, puede ser mala, pero entre que es entretenida y que al final acaba con John McClane, pues le vamos a dar un voto de confianza. En el tercer puesto tenemos Conan el Bárbaro. Vale, esto es para los muy amantes de Schwarzenegger. Una película de 1982 donde el actor se dio a conocer de manera mundial. Aquí interpreta a Conan, el famoso personaje del cómic creado por Robert Howard. La película, rodada en su mayoría en España, nos muestra a un Conan cuando era niño, interpretado por un actor patrio como Jorge Sanz, siendo testigo de cómo matan a su familia y parte de su aldea. Tiempo después, Conan, evidentemente, se tiene que vengar y aquí ya no os cuento mucho más porque lo cierto es que es una película que vale la pena ver. La siguiente es Desafío Total, de 1990. El director holandés Paul Verhoeven rodó en 1987 Robocop. Estuvo a punto de ser interpretado por Arnold, pero al final no pudo ser. Así que tres años más tarde se juntaron y rodaron esta película. Desafío Total, una cinta que adapta el relato de Philippe Kadic. Esta peli está ambientada en 2084 y cuenta la historia de Doug White, el prota, un obrero de la construcción que tiene un sueño recurrente donde muere asfixiado. Atormentado por esta pesadilla, viaja al centro Memory Call para que implanten una estancia en el planeta rojo. Sin embargo, aquí hay algunos pequeños problemas y, bueno, el prota se da cuenta de alguna cosa. Así que no os cuento más. Y la primera película no podía ser otra que Terminator 2, el juicio final de 1991. A ver, evidentemente aquí vamos a hablar también de Terminator 1, pero no tenía mucho sentido, siendo el mismo personaje, el mismo actor, hablar de él las dos veces. Vale, que hay pequeños cambios. Vale, que sí que es cierto. Que en una era el malo y en la otra es el bueno. Pero lo cierto es que después de hacer de malo en la primera película, donde ya era conocido pero no era el superactor que era en la segunda película, aquí el choache le da vida otra vez al T-800 para hacer verdadera la frase de Volveret. Jim Cameron y Arnold Schwarzenegger se reunieron siete años después y lo cierto es que es una de las mejores secuelas de la historia del cine. Para muchos, una de las pocas donde la secuela supera a la original. Schwarzenegger es enviado del futuro por el propio John Connor al pasado para salvarlo de una versión T-1000. Vamos, un robot superior a él. Esta película recaudó más de 500 millones de dólares en taquilla y ganó cuatro Oscars de la academia. Sí, los técnicos, maquillaje, sonido, efectos sonoros y efectos visuales. Para muchos, esta película está considerada uno de los mayores avances tecnológicos de la historia del cine y hay infinidad de vídeos que analizan todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías. Como siempre, Cameron a la vanguardia. Cinco años después, el elenco original de la película, encabezada por Arnold, se reunió para rodar Terminator 2 3D, la batalla a través del tiempo. Un cortometraje también dirigido por Cameron para una atracción temática de los parques de Universal. Lo cierto es que lo podéis buscar en YouTube que tiene cosas bastante interesantes. Y hasta aquí está lista, con todas las grandes películas de Arnold Schwarzenegger. ¿Estás de acuerdo? Sí que es cierto que entre nosotros hubo alguna pequeña duda, si por ejemplo, Turboman tenía hueco aquí, o si Poli Guarderia es una peli lo suficientemente buena y no entretenida para entrar en esta lista. Para vosotros, ¿cuáles son las más interesantes? Me lo podéis dejar en los comentarios, os vamos a comentar qué nos parecen vuestras ideas, y lo cierto es que espero que le deis a like, que os suscribáis, y os esperamos pronto aquí en Hija en España. Hasta la vista, baby.